Qué difícil es, hermanos, dar testimonio, ser verdaderos testigos ante los demás de la verdad, de la realidad. Y Jesús nos invita hoy y nos llama a ser sus testigos. Pero esta tarea se hace mucho más fácil, mucho más llevadera, cuando dejamos que el Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, venga a nosotros, nos fortalezca y nos llene de su gracia y de su amor. Bienvenidos hoy, lunes 6 de mayo, a Evangelio en Acción. Continuamos, queridos hermanos, en el Evangelio de Juan, que nos va relatando precisamente el llamado de Jesús a vivir y a permanecer junto a Él, a dar testimonio. Evidentemente, cada día es más difícil dar el testimonio de palabras sobre los demás, porque quizás en nuestra sociedad nos cuesta, porque quizás hemos visto nuestra confianza frustrada o decepcionada ante tantas realidades. Pero el Señor mismo nos ha dicho que el Padre, que ha dado testimonio de Él, también dará testimonio de nosotros. Que no nos escandalicemos, que aprendamos a confiar y a esperar, porque el Señor siempre nos respalda. Jesús le adelanta a sus discípulos lo que ha de pasar con ellos. Los expulsarán, los perseguirán. ¿Cuántas veces no hemos sentido nosotros precisamente esa persecución por anunciar la verdad? Por anunciar a Cristo resucitado. Por eso mismo, hermanos, la invitación hoy es a disponer nuestro corazón y nuestra vida. A recordar la palabra del Señor que hemos escuchado. Estamos en el tiempo de la Pascua. Seguimos celebrando la vida y la gloria de Cristo en medio de nosotros. Llevamos más de un mes de fiesta como cristianos y seguiremos esta semana y la próxima, disponiéndonos ya, precisamente, para la ascensión del Señor. Hoy, hermanos, iniciemos nuestra semana pidiéndole al Señor que nos haga testigos y mensajeros. Pidiéndole precisamente al Señor que cuando llegue la hora, cuando se acerque el momento, tengamos la fortaleza, la sabiduría, la gracia del Espíritu, para poder ser coherentes, constantes y firmes en el anuncio de su amor. A ti que estás en casa, en el trabajo, haciendo deporte, a ti que estás escuchándonos desde tu carro, desde la comodidad de tu hogar, te invitamos a que donde estés seas testigo, a que hoy invoques la fuerza del Espíritu, a que dejes que sea Él quien te guíe. Y ahí, en donde estás, hoy compartas con alegría y gozo este mensaje de esperanza. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras acciones, nuestra misión, nuestros quehaceres cotidianos y que la fuerza del Señor nos empuje y nos adelante siempre a continuar amándolo, sirviéndolo y permaneciendo en Él. Que Dios Todopoderoso, que ha enviado su gracia, su fuerza y su espíritu, nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos mañana para continuar en este espacio de formación, de alegría, Evangelio en Acción.